Muy buenas noches mis amados hermanos y amigos damos la gloria al Señor por la oportunidad que una vez más nos concede hoy para recibir esta cuarta entrega sobre la serie del Padre Nuestro vamos a preparar nuestro corazón vamos a quitar de nuestro entorno y aún de nuestro interno todo obstáculo que quiere impedir el accesar a este conocimiento a esta palabra tan especial donde vamos a estar reflexionando sobre la importancia de anhelar la voluntad de Dios en nuestra vida de hacer la realidad de que realmente nosotros como Jesucristo nuestro ejemplo vivamos una vida en obediencia plena al Padre porque es la única manera de poder accesar a la riqueza y a las bendiciones de su reino la obediencia a su voluntad vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo Padre Celestial en Cristo Jesús te damos gracias una vez más estamos dispuestos y disponibles con todo el corazón para recibir el consejo de tu bendita palabra me dispongo para que a través de mi vida corra tu palabra y sea glorificada en cada mente y en cada corazón que la recibe gracias porque es tu palabra la que nos edifica nos exhorta y nos consuela tu palabra es esa agua viva que nos limpia que nos santifica que nos purifica que a través de ella hoy Señor también saciemos nuestra sed espiritual estoy aquí dispuesto Señor para que use mi vida como un canal por el cual pueda fluir con libertad la revelación de tu bendita palabra gracias te doy por cada uno de mis amados hermanos y amigos que se conectan para escudriñar esta preciosa verdad que encontramos encriptada en el famoso Padre nuestro oh Señor que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra muchas gracias te damos en Cristo Jesús amén y amén gloria al Señor vamos entonces a reflexionar sobre esta frase tan poderosa de la cual Jesús incluyó en su lección sobre la oración hágase tu voluntad la cita bíblica la encontramos en Mateo capítulo 6 versículo 10 dicen la reina Valera 1960 venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra y quiero evocar también ya en la parte práctica de la vivencia de Jesús un acontecimiento que fue crucial para demostrar como Jesucristo se sometía aún en momentos extremos a la voluntad de su Padre vamos a leer Mateo 26 versículo 42 en la nueva traducción viviente dice la palabra del Señor entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró Padre mío si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba entonces hágase tu voluntad recuerde que estas palabras Jesús las oró tres veces allí en el Getsemaní en este tiempo en el que se sintió triste hasta la muerte donde estaba sufriendo precisamente porque él sabía lo que iba a ocurrir en los próximos minutos en las próximas horas cuando sería llevado ante el Sanedrín ahora bien si hay de tantas cosas que impactan nuestra vida acerca de la vida de Jesús es nada más ni nada menos que el tema de su sujeción perfecta a la voluntad del Padre cuando uno escudriña los evangelios fácilmente se puede encontrar con expresiones que Jesús de una manera muy clara reveló sobre su intención diaria y permanente de someterse completamente a lo que el Padre le ordenaba hacer un ejemplo maravilloso para nosotros porque es lo que Dios espera de nosotros plena obediencia por ejemplo permítame citar algunas situaciones que encontramos en los evangelios por ejemplo en Juan capítulo 4 versículo 34 dice la palabra del Señor entonces Jesús explicó mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra recuerde que estas palabras Jesús las dijo en el contexto de lo que estaba ocurriendo allí cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Sicar Juan capítulo 5 versículo 30 también Jesús dijo lo siguiente no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del Padre Jesús aquí es supremamente claro y directo en que él no opera conforme a su capricho o conforme a su punto personal de vista sino que él opera juzga y habla de acuerdo a lo que el Padre le revela de acuerdo a lo que el Padre le muestra según su santa voluntad que conexión tan extraordinaria la que Jesús siempre manejó con su Padre a través del Espíritu Santo también en Juan capítulo 6 versículo 38 dice Jesucristo porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esto corrobora lo excelso de su ministerio Jesús vino a esta tierra no para desarrollar un plan o un propósito personal él vino para desarrollar el plan de salvación que estaba ya desde antes de la fundación del mundo planeado y proyectado para ser ejecutado sobre la humanidad por eso la importancia de que todo lo que él dijo lo que él hizo cómo se movilizó todo lo que realizó fue de acuerdo a la voluntad de su Padre y en Mateo capítulo 26 versículo 42 en la traducción lenguaje actual encontramos nuevamente el escenario de Jesús allí en Getsemaní donde dice la palabra del Señor que Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, mire lo que decía Jesús a su Padre Padre si tengo que pasar por este sufrimiento estoy dispuesto a obedecerte wow, esto lo dijo el Señor ya en la tercera vez ya él dijo definitivamente estoy comprendiendo de que este es el camino que tengo que seguir no hay otra opción, entonces Señor si este es el camino que tengo que seguir por obedecerte, por agradarte y por cumplir toda justicia entonces que se haga tu voluntad, aleluya entonces podemos mirar que con base a las citas anteriores Jesús tiene toda la autoridad toda la autoridad para enseñarnos dentro de esta lección de la oración esta expresión hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra él como excelente maestro no solamente enseñó lo que se debía hacer sino que también enseñó cómo se debía hacer eso que él enseñaba por eso quiero que miremos en esta noche tres elementos muy importantes que nos enseña Jesucristo según su ejemplo de vida para aprender a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas ¿te gustaría saberlo? ¿cómo debo hacer para convertirme en un discípulo sumamente apasionado por hacer la voluntad de nuestro Dios? comencemos entonces el primer elemento es muy importante nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando lo obedecemos por favor tenga muy presente esta palabra la obediencia porque resulta que obedecer implica no sólo hacer ciertas cosas obedecer en muchas ocasiones implica dejar de hacer otras cosas entonces a veces reducimos el tema de la obediencia solamente a hacer lo que debo hacer pero resulta que mientras estamos haciendo ciertas cosas que Dios nos manda hacer seguimos haciendo otras cosas que Dios no espera que hagamos entonces la plena obediencia radica justamente en discriminar muy bien esto es lo que Dios quiere que yo haga y esto es lo que Dios quiere que yo no haga las dos caras tienen que estar presentes cuando se trata de obedecer plenamente a Dios otro elemento importante dentro de la obediencia porque es importante para poder hacer la voluntad de Dios es que la obediencia debe ser ejercida con agrado y no sólo obligada cuando uno hace algo por obligación aunque esté haciendo lo correcto entonces eso se le convierte en indolencia Jeremías él dijo que la persona que servía a Dios con indolencia era maldito entonces no es suficiente hacer algo solamente porque me toca porque Dios lo dice pues tengo que hacerlo tenemos que crecer en esa capacidad de que una vez tengamos bien claro qué es lo que Dios me ordena hacer y qué es lo que Dios me ordena no hacer pues entonces someterme a ello con agrado con alegría Salmo 40 versículo 8 mire lo que dice el salmista el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado si nota lo que dice el salmista hacer la voluntad de Dios para mí se ha convertido en un placer podríamos decirlo también de esta manera y tu ley está en medio de mi corazón quiero que por favor también tenga presente que la obediencia activa las bendiciones de Dios si quieres ver la manifestación de todo lo que Dios ya planeó para darte lo quieres ver manifiesto en tu vida diaria pues entonces obedece la obediencia nos convierte en imanes de las bendiciones escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 28 versículos 1 y 2 de pronto usted lo ha leído muchas veces pero quiero que lo mire con estos anteojos las bendiciones nos convierten o mejor dicho la obediencia nos convierte en imanes de las bendiciones acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán oiga bien esto la premisa si oyeres la voz de Jehová tu Dios es decir si estás atento a poner por obra a obedecer lo que Dios te dice que debes hacer entonces estamos viendo algunos elementos muy importantes que nos ayudan a comprender por qué la obediencia es clave para hacer la voluntad del Señor también quiero decirte en esta noche que el mejor sacrificio que podemos ofrecer a nuestro Dios es justamente nuestra obediencia plena a Él ese es el mejor sacrificio que Dios espera que nosotros le ofrezcamos a Él primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 encontramos allí al profeta Samuel respondiéndole al rey Saúl le dice que es lo que más le agrada al Señor tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezca su voz escucha le dice el profeta la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros el profeta está confrontando la desobediencia la desobediencia del rey Saúl el rey Saúl quería lucirse delante del profeta y hasta tuvo la buena intención desobedeciendo lo que Dios había dicho de que entonces no iba a matar los carneros las vacas de este ejército enemigo sino que él pensó y dijo esto más bien lo podemos utilizar para ofrecerle sacrificios a Dios al Señor pero Dios le había ordenado que tenía que destruir desde el rey y a todas las personas incluyendo a los animales todo tenía que ser completamente destruido pero resulta que él quiso obedecer fue su propia voluntad y no la voluntad de Dios y por eso el profeta le demanda y le dice mira el mejor sacrificio que Dios espera de su pueblo de sus hijos es precisamente la obediencia la sumisión eso es una lección poderosísima para nosotros porque cuántas veces nosotros hemos incurrido en este pecado hemos querido hacer las cosas de Dios a nuestra manera hemos querido agradar a Dios según nuestro criterio a Dios no se le agrada según nuestra manera de pensar según nuestro criterio a Dios se le agrada cuando nos sometemos plenamente a su palabra él ya dejó estipulado lo que nosotros debemos hacer y lo que no debemos hacer así que tenemos que ser claros en nuestras actuaciones en nuestro sometimiento total a la palabra del Señor y es que nuestra obediencia es puesta a prueba especialmente con nuestras autoridades este es otro elemento fundamental Dios va a permitir que nuestra obediencia sea aprobada a través de las personas que están sobre nosotros Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 usted también lo ha leído muchas veces dice toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios versículo 2 por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado tenga en cuenta entonces que claramente aquí el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo le está diciendo a los hermanos de Roma hay que someternos a las autoridades porque han sido impuestas por Dios y en ese entonces en ese contexto en el que Pablo está escribiéndole a la iglesia de Roma que se someta a las autoridades el emperador de turno era nada más ni nada menos que Nerón una persona que no merecía la obediencia de su pueblo por la manera como él obró fue un tirano sin embargo Pablo dice hay que someter someternos a las autoridades quiero que aplique también este principio de sometimiento a las autoridades aplíquelo también a los padres nosotros tenemos que someternos a nuestros padres a los líderes eclesiásticos a los jefes en el trabajo a los profesores etcétera es un principio importante para funcionar en la vida para que haya orden pero para que también hayan bendiciones sometimiento a la autoridad por eso es que la anarquía es un principio de rebelión satánica la anarquía no es de Dios la anarquía procede del corazón de satanás así que prestemos atención también a este diseño nuestro deber cristiano es no altercar con la voluntad de Dios sino por el contrario obedecerla y cumplirla aunque en algunas ocasiones no sea fácil hacerlo no estamos aquí para seleccionar qué sí quiero obedecer y qué no quiero obedecer no Dios nos exige plena obediencia quieres hacer la voluntad de Dios quiere que la voluntad de Dios también se ejecute se lleve a cabo en tu vida obedécela ponla por obra en segundo lugar hacemos su voluntad cuando somos pacientes la paciencia es otro elemento aparte de la obediencia fundamental para poder hacer que la voluntad de Dios se ejecute en nuestra vida sabe que Dios nos permite pasar por circunstancias que prueban nuestra paciencia y nuestra resistencia para llevarnos a la madurez en Cristo ese es uno de los propósitos más importantes por el cual Dios nos permite pasar por circunstancias que prueban nuestra paciencia aún nuestro Señor dice la palabra aprendió la obediencia aprendiendo a esperar la voluntad del Padre Hebreos capítulo 5 versículos 8 y 9 dice y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen esa obediencia perfecta de Jesús se ha convertido ahora en nuestro ejemplo a seguir así como Él en su humanidad aprendió la obediencia y fue supremamente útil para cumplir a perfección el plan encomendado por su Padre nosotros también tenemos que aprender la obediencia y la obediencia se aprende con la paciencia la obediencia se aprende cuando yo entiendo que hay momentos donde tengo que esperar para poder con base a esa espera hacer lo que a Dios le agrada cuando me desespero y hago lo que pienso que debería hacer pero fuera del tiempo correcto termino saliéndome de la voluntad de Dios y eso es muy delicado cuántas cosas nosotros hemos hecho cosas correctas pero las hemos hecho fuera del tiempo correcto y terminaron mal y uno dice pero por qué si era algo bueno pero terminó mal porque se hizo fuera del tiempo correcto nos desesperamos nos salimos del marco de la paciencia y entonces la impaciencia nos llevó fuera de la voluntad del Señor por eso el Salmo 40 nos habla de la importancia de que debemos aprender a esperar pero esa espera tiene que ser en el Señor no en nuestras fuerzas mis hermanos mire la escuela de Dios muchas veces se hace desafiante porque nos va a obligar a esperar pero por qué a veces se hace tan difícil y tan desesperante esperar porque esperamos es en nuestro capricho esperamos según nuestro diseño según nuestro modelo y no aprendemos a esperar en el Señor cuando uno espera en el Señor uno le entrega eso a Dios y uno se enfoca en otras cosas pero cuando uno dice que está esperando en Dios pero uno mantiene todo el tiempo la fuerza la energía el enfoque es en eso cuando se va a dar lo que yo quiero ahí no está la esperanza puesta en Dios la espera no está puesta en Dios está colocándose en la misma circunstancia y eso trae desgaste estrés y esto nos termina llevando entonces a arrebatarnos salmo 41 y versículo 2 también nos dice en la nueva traducción viviente con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor o sea valió la pena esperar versículo 2 me sacó del foso de desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó escudriñe estos dos versículos y se va a dar cuenta el beneficio o los beneficios tan poderosos que produce aprender a esperar en el Señor la paciencia como fruto del Espíritu es sumamente sumamente beneficiosa para nuestra vida ahora este fruto del Espíritu conocido como la paciencia tiene una característica y es que no es una espera pasiva sino que por el contrario es una espera activa la paciencia en el Señor es una espera activa a ver eso es como el consejo sabio para la soltería ese consejo que dice mientras esperas apresúrate a eso es muy importante en otras palabras es como si quisiéramos decir mientras llega Dios o Dios también decide darte lo que estás anhelando prepárate entrénate capacítate para eso que tanto anhelas para eso que tanto estás esperando que se manifieste y entonces cuando llegue el momento en que Dios decida entregarte eso que tanto estás esperando te vas a dar cuenta que realmente estás preparado para saberlo administrar esto se aplica en la vida emocional esto se aplica en la vida profesional en la vida también ministerial en la vida espiritual en todas las esferas de nuestra vida se aplica este principio mientras esperas apresúrate no olvides por favor ese principio fundamental la paciencia es sumamente clave para poder mantenernos centrados en la voluntad del Señor Gálatas 6.9 en la traducción lenguaje actual dice así que no nos cansemos de hacer el bien porque si seguimos haciéndolo Dios nos premiará a su debido tiempo entonces creo que es muy importante que nosotros también le prestemos atención a este principio la paciencia es la que nos capacita para que a pesar de las circunstancias sigamos enfocados en hacer siempre lo que a Dios le agrada en hacer siempre la voluntad de Dios y entonces la promesa es que a pesar de que nos haya tocado ser perseverantes ser inquebrantables un día vamos a ver esa recompensa y en tercer lugar hacemos la voluntad de Dios cuando nos conformamos con su designio esto también me parece sumamente importante plantearlo en el contexto de esta enseñanza porque no es solamente enfocarnos en obedecer no es solamente enfocarnos en esperar en el Señor sino que también una vez Dios decide revelar su voluntad frente a lo que estamos obedeciendo y esperando debemos también aceptar esa voluntad tal como se manifiesta sabe que muchas veces tendremos que hacer lo que no queremos por amor a Dios y también por amor a su palabra y ahí es donde está el desafío de aceptar la voluntad de Dios porque muchas veces en primera instancia cuando Dios nos dice que debemos hacer tal cosa como que no nos llama mucho la atención como que no es tan llamativo lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer y empezamos a tratar de negociar y empezamos también a procrastinar lo que Dios nos está mandando hacer y algunas veces nos veremos en la encrucijada de hacer la voluntad de Dios o de hacer la nuestra mire como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo si le sucedió a nuestro Maestro como no nos va a suceder a nosotros Jesús estando allí en Getsemaní él luchó precisamente con esa ambivalencia y entonces que hizo utilizó la herramienta de la oración esto es sabiduría él notó que había una lucha muy fuerte entre la claridad que tenía de la voluntad del Padre y su anhelo agónico de su alma de hacer su propia voluntad y entonces él recurre a la oración porque sabe que estaba siendo tentado por eso es que posteriormente le dice a los discípulos que se quedaron dormidos no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación Jesús estaba siendo tentado en esa ambivalencia de hacer la voluntad de Dios o terminar haciendo su propia voluntad pero fue sabio utilizó la herramienta de la oración y es una enseñanza para nosotros cuando nos sintamos tentados a hacer nuestra voluntad y rechazar la voluntad de Dios oremos sometamos nuestros pensamientos sometamos nuestras emociones sometamos nuestra lucha mental a la oración sometida al Señor Mateo capítulo 26 versículo 39 dice yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú Jesús fue sincero en ese momento tan difícil con su Padre pero lo hizo en el escenario de una oración sincera de una oración entregada de una oración de rendición y de quebrantamiento delante del Padre así que es bueno recordar diariamente que Dios es nuestro amo y como Él es nuestro amo porque Él nos compró a precio de sangre Él dio a su Hijo Jesucristo lo que más amaba lo dio por amor a nosotros entonces ahora le debemos nuestra sumisión pero tenga en cuenta que su voluntad su voluntad siempre es buena siempre es agradable y siempre es perfecta Romanos 8 28 nos recuerda y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados entonces si amamos a Dios tengamos esta garantía tengámosla con tranquilidad la garantía de que aunque tenga que hacer algo con lo que no estaba pensando con lo que no me imaginaba que tenía que hacerlo pero que Dios me lo clarifica que debo hacerlo tengamos la garantía de que ese camino que recorreremos tiene esas tres características la característica de lo bueno de lo agradable y de lo perfecto no nos enojemos contra Dios mis hermanos porque por ahí hay mucho creyente enojado resentido cuestionando todo el tiempo la voluntad de Dios en su vida no no nos enojemos con Dios cuando por su voluntad nos permite pasar por valles dolorosos sólo Dios que es el todo sabio él conoce por qué es necesario que tengamos que pasar por ese valle porque tenemos que pasar por ese camino sólo Dios lo sabe y si él dice tienes que pasar por ahí es porque Dios sabe que es lo que va a edificar nuestra vida no nos va a destruir nos va a edificar nos va a hacer mejores personas va a sacar lo mejor de nosotros ahora pero lo más importante de la voluntad de Dios aún cuando ella se revela como tener que pasar por un valle doloroso lo más lindo es que Dios ha prometido en su designio santo nunca desampararnos es como Dios nos dijera bueno Elías yo que conozco tu corazón yo que sé lo que es lo bueno para ti lo agradable lo perfecto para pasar por este valle tengo que permitirte que recorras este camino pero quiero que sepas de antemano aún desde antes que empieces a recorrer ese camino que voy a estar contigo juntos vamos a pasar al otro lado no temas no desmayes yo voy a estar contigo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra poderosa de mi justicia entonces esa es la garantía que tenemos que sea por donde sea que tengamos que caminar contamos con la presencia de nuestro Dios es como lo dice el salmo 23 versículo 4 hablando del pastoreo de Dios aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aleluya que bueno saber que mientras recorremos un valle difícil Dios está a nuestro lado apoyándonos llevando su vara y su callado para infundirnos aliento así que concluyo en esta oportunidad diciéndote mi amado hermano y amigo que cuando invocamos esa expresión en la oración que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas en nuestras circunstancias lo que en realidad estamos diciéndole a nuestro Señor es que se lleve a cabo su designio así lo dice una versión española de la Biblia que se cumpla su designio que se haga realidad su designio en nosotros no olvidemos mis amados hermanos que la oración anterior o la frase anterior que Jesús enseñó en la oración modelo decía que venga tu reino entonces cuando invocamos que venga el reino de Dios a nosotros al mismo tiempo estamos diciéndole que se haga la voluntad de Dios a través de ese reino en nuestra vida nuestro mayor anhelo debe ser ver diariamente en nosotros la manifestación del poder y de la gloria de él transformándonos y capacitándonos para ser obediente o para ser obedientes tal como lo fue nuestro señor jesucristo así que esta expresión que se haga tu voluntad hágase tu voluntad es una expresión también muy pero muy profunda y que está expresándole nuestro corazón a nuestro Dios el anhelo de que su designio el anhelo de que su sabiduría el anhelo de que su poder el anhelo de que su perfección se ejecute se lleve a cabo en nosotros y en nuestro entorno cuando se hace la voluntad de Dios en nosotros estamos garantizando lo bueno lo agradable y lo perfecto de él en nosotros por eso no temamos hacer siempre la voluntad de Dios porque ya tenemos esa triple garantía oremos al Señor Padre bendito y Dios eterno muy agradecidos en esta noche por la bendita palabra que nos permites escudriñar hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra hemos aprendido en esta noche Señor la profundidad de esta expresión el anhelo que evocamos desde nuestro corazón a través de esta oración es precisamente el anhelo de verte obrar de ver manifestada tu voluntad de ver manifestado tu reino de ver manifestado tu propósito en nuestras vidas porque lo único que vale la pena ver y experimentar en esta existencia tan pero tan breve es tu voluntad porque tu voluntad Señor hace que entonces nuestra existencia cuente más allá de la muerte la Biblia dice a través del apóstol Juan que el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y nuestro anhelo Señor nuestro anhelo y es algo que de verdad te lo decimos con todo el corazón es que nos des la gracia para que el resto de existencia aquí temporal nos permitas hacer de tu voluntad nuestra profesión hacer de tu voluntad nuestra vocación hacer de tu voluntad nuestra prioridad hacer de tu voluntad nuestra meta Señor porque es lo que le entrega verdadero sentido es lo que le entrega propósito significado a nuestra existencia para qué vivir una vida bajo nuestros caprichos para qué vivir una vida haciendo lo que a nosotros se nos dé la gana cuando bien sabemos que nuestros propios caprichos están manchados por el pecado están manchados por el egoísmo están manchados por el mismo infierno pero cuando empezamos a direccionar nuestra vida nuestra voluntad y someterla a tu voluntad nos damos cuenta que entonces nuestra vida empieza a ser catapultada a una trascendencia que le entrega propósito y que le entrega honra a esta existencia mi amado señor queremos de verdad de todo corazón que esta frase se haga una realidad en nuestra vida cotidiana queremos todos los días tener la certeza de que estamos obedeciéndote de que estamos señor sometiéndonos plenamente a tu voluntad de que estamos también aprendiendo a esperar en el señor a ser pacientes en el señor pero también a aceptar tu designio como tal a no estar cuestionando y a no estar criticando lo que a ti te parece que debe ser lo mejor para nosotros reconocemos que tú eres nuestro dios y que nosotros somos tu pueblo y somos tus súbditos porque tú eres nuestro señor toda la gloria y la honra para ti señor y te agradecemos por la palabra que nos has entregado bendigo a mis hermanos bendigo a mis amigos y gracias por regalarnos este espacio de conexión en esta noche en cristo jesús amén y amén chau y amén y amén y amén Gracias.